Simeón y Ana son dos figuras hermosas. Son dos ancianos judíos, dos miembros del pueblo judío, que viven fielmente su relación con Dios, su observancia de la ley. Ambos tenían en sí mismos la conciencia de que Dios no les dejaría morir sin haber visto y cumplido la promesa. Nos encontramos en la capilla donde se reúne la comunidad católica de lengua hebrea de Jerusalén, la Kejila. El domingo 6 de febrero la comunidad celebró la misa unos días antes de la fiesta litúrgica de los santos Simeón y Ana, quienes reconocieron y acogieron a Jesús cuando fue presentado por sus padres en el templo 40 días después de su nacimiento. La misa fue presidida por el patriarca latino de Jerusalén, Pierbatista Pizzabala, y se leyó el evangelio en el que los dos ancianos se encontraron con Jesús. Cuando hubo que elegir un nombre para la casa, nuestras casas siempre llevan el nombre de un personaje bíblico, a la hora de elegir a los patronos de esta comunidad, se eligió a Simeón y Ana, creo que precisamente por este vínculo y puente a caballo entre los dos testamentos. Sion de alguna manera nuestros abuelos espirituales que nos hacen de referente y una fuente de inspiración. La comunidad es pequeña, un centenar de fieles, pero muy variada. Una pequeña parte que proviene del judaísmo y una mayoría de cristianos que emigraron a Israel por motivos familiares o laborales. En cuanto a Simeón y Ana, puente es la palabra que mejor define el presente de esta comunidad. Un puente entre dos mundos, el judío y el católico, entre dos testamentos, entre culturas diferentes. Creo que el primer elemento del puente entre la iglesia y el pueblo judío es la mediación de la lengua. Cuando hay una comunidad cristiana que se expresa en la misma lengua que la mayoría judía que constituye a la población de Israel, ya es una unión de elementos. Otro elemento es la centralidad de la escritura, una herencia en parte común. En la capilla tenemos dos libros litúrgicos para el anuncio de la palabra, uno para el Nuevo Testamento y otro para el Antiguo Testamento, precisamente para visualizar este signo de poner estos dos libros, honrarlos de la misma manera. La misma capilla recién reformada tiene en cuenta la sensibilidad judía. Ausencia de estatuas y representaciones, sobre todo en el presbiterio. Posición central del sagrario, iluminado por una lámpara. El candelabro de siete brazos delante del atril desde el que se proclama la palabra. No hay nada que no sea esencial, indispensable. Entrar en un espacio sencillo, acogedor, libre de adornos exesperados. Nos tranquiliza y, por tanto, abre los corazones a un diálogo un poco más sereno. Un compromiso y una llamada para esta comunidad siguiendo los pasos de Simeón y Ana. Uno de los aspectos más hermosos de Simeón y Ana es que pudieron disfrutar de algo que no hubieran disfrutado en su vida porque pronto morirían. Pero saber que el Señor es bueno y providente, misericordioso, les hace morir en paz. La próxima generación verá entonces al Jesús adulto que hará su obra, pero a ellos les bastó morir en paz. En mi opinión, esto también es un gran signo de amor.